Piensen en esto. Esta mañana hice un video hablando sobre una de las catástrofes más duras que la estructura social de nuestra humanidad ha sufrido en las últimas décadas. Y me refiero a la revocación del principio o de la ley de neutralidad en el Internet. Lo hice de manera muy somera en un paseo muy agradable en uno de mis parques favoritos. Entonces, algunas personas me han pedido que vuelva a explicar qué es la neutralidad del Internet. Por supuesto, con todo gusto lo vuelvo a explicar de manera más concreta, sin interrupciones de árboles caídos, como lo hice en el video anterior. Y antes que nada, yo les quiero pedir que, incluyendo esta catástrofe, esta situación de emergencia que está ocurriendo, tomen ustedes en cuenta y consideren que son ustedes, ya no son las compañías que pagan por anuncios. Son ustedes los que son responsables y los que tienen el poder de contribuir para que nuestros canales en YouTube y otras redes sociales sobrevivan. Son ustedes los que se han convertido en los patrocinadores. Ya no es el YouTube o las redes sociales de antes. Todo ha cambiado. En dos años, todo se ha reestructurado para que sean las megacorporaciones las que se beneficien de todo. Y gente común, individuos como yo, que simplemente intentamos tener una manera de trabajar por nosotros mismos, de tener un pequeño negocio propio, de ser autoempleados. Seamos aplastados y nunca tengamos la oportunidad de crecer y ni siquiera de sobrevivir. Y seamos esclavos como empleados de esas megacorporaciones. Y que tengamos que trabajar con salarios de casi esclavitud, de sol a sol, o peor aún, como está ocurriendo aquí en Canadá, en trabajos de medio tiempo, porque quien da trabajos de tiempo completo está obligado a dar prestaciones y beneficios. Entonces ya nadie da trabajos de tiempo completo. Por eso muchos de nosotros buscamos la manera de autoemplearnos en algo interesante, como son estos canales. Por lo tanto, son ustedes quienes tienen el poder de, con dos o cinco dólares al mes, al mes, ayudar a que estos canales sobrevivan. Y en todos mis videos, en la descripción, están los links de mi perfil, de mis cuentas de Patreon, de PayPal y de PayPal.me. Para que con su amabilidad, contribuyan a que sigamos sobreviviendo. Y más ahora, en las fiestas navideñas, en donde estamos buscando el buen corazón de todos, a través de ese espíritu navideño. Para que nos obsequien, una aportación mayor que la usual, y así podamos nosotros sobrellevar los gastos que tenemos en la vida, como cualquier otra persona. En fin, una vez explicado esto, vamos entrando en materia. Pero antes de explicarles lo que es la neutralidad del Internet, hay que entender qué es el Internet. Casi nadie sabe esto, a pesar de que se ha explicado durante años, hay una confusión muy común entre lo que es el Internet y lo que es la WWW o el World Wide Web. Para no entrar en explicaciones técnicas difíciles de entender, el Internet es toda la estructura física que se crea a sí misma, como tal, como Internet. El Internet son todos los, tal vez cientos de miles de servidores que existen alrededor del mundo. Los satélites, las antenas celulares, las computadoras que ustedes tienen en casa, y toda la estructura de fibra óptica, de cables telefónicos que existen alrededor del mundo. Toda máquina, tu celular, tu tableta, tu computadora de escritorio, tu laptop, y todos los sistemas y máquinas que se utilizan para transmitir toda la información, ese es el Internet. Y el World Wide Web o el WWW, que es la red del Internet, es toda la información que se transmite. Son todos los sistemas creados, como los HTTPS, como los HTML, y uno más, no recuerdo cuál en este momento. Es la manera en la que se inventó desmembrar, desintegrar toda la información para que entre sobre todos esos sistemas de fibra óptica, vías satelitales y celulares, y al recibirlas nosotros, se vuelvan a reestructurar, a reintegrarse, y las recibamos en forma de películas, de videos, de música, de textos, de fotografías, ya dije fotografías. En fin, todo lo que vemos en nuestras patallas, todo lo que escuchamos a través de nuestros aparatos, ya recibiéndolo. En pocas palabras, para que ustedes lo entiendan, en tu casa, el Internet es la computadora que tienes, el disco duro, la caja, etc., la consola, y la red, son todas las aplicaciones que utilizas en tu computadora para que funcione, y toda la información que tú creas en ella, las fotografías de tu familia, las películas que vas comprando o bajando de la red, todos los trabajos escolares que vas acumulando, etc., etc. Todo eso es la red. La diferencia es muy sencilla de entender, y es básica para comprender cómo funciona esto que, ya sin pensar, usamos todos los días. Entonces, una vez habiendo explicado eso, la neutralidad del Internet es un principio, una ley que surgió durante la administración de Barack Obama, pero que de hecho ha existido siempre, para que todos los servidores de Internet tengan el mismo derecho de flujo, de velocidad, y que nosotros como clientes, tú allá en casa, en tu oficina, en la calle, en tu celular, recibamos de manera justa y equivalente toda la información que queramos, sin importar que venga del servidor más grande del mundo o de un servidor independiente del tamaño de una computadora de bolsillo. Sin importar que la información que estamos recibiendo venga de los estudios Disney o de CNN o del New York Times o de compañías proveedoras de Internet gigantescas como AT&T o Verizon o cualquiera de las otras megacorporaciones que se dedican a proveer el servicio de Internet o que venga de compañías pequeñitas como la que yo tenía cuando todavía vivía en Manitoba que además es una de las mejores del mundo comprobado, ha tenido premios y todo curiosamente que se llama Westman Communications Group que proveía uno de los Internets más rápidos el cual disfruté por 15 años o pequeñas compañías como la que tengo aquí en la isla hoy en día que se llama Shaw que no es tan pequeña, pero sigue siendo pequeña en comparación de otra y que la velocidad con la que recibimos esa información sea la misma para todos, para todos sin importar que sean monstruos corporativos que tienen acaparado todo el Internet que ya expliqué lo que es el Internet o pequeñas compañías que casi no tienen ningún poder logístico y de infraestructura para trabajar para llevar hasta sus servidores y sus proveedores y sus receptores toda la información que nosotros vemos todos los días sin importar que la información que vamos a recibir sea a través de monstruos como YouTube o Facebook o pequeños blogs pequeñitos como el Dragonario, por ejemplo muchos de nosotros utilizamos la plataforma de YouTube para ello eso nos salva si YouTube fuera neutral pero ya tenemos dos años y acabo de mencionarlo con respecto al patrocinio YouTube y Facebook también están jugando a su juego para que los individuos pequeños seamos suprimidos y aplastados poco a poco y no tengamos ninguna oportunidad de competir contra los grandes monstruos corporativos la neutralidad del Internet ese principio tan importante permitía que por lo menos todos los sitios de Internet pequeñitos tuvieran la misma oportunidad de ser encontrados a través de los buscadores como Google o Safari o cualquier otro en contra de los grandes grandes monstruos con la revocación de la ley del principio de neutralidad la velocidad se vuelve un negocio y la velocidad tiene un precio entonces las compañías servidoras vuelvo a repetirlo con dos ejemplos como Verizon o AT&T van a poder cobrar lo que se les dé la gana para que sus clientes tengan prioridad en la velocidad y en la capacidad para que lleguen a nosotros como los clientes del Internet que somos todos absolutamente todos entonces a través de esa velocidad y capacidad pagada los grandes monstruos corporativos llevarán siempre la delantera en la carrera y los pequeños blogs lo repito como el Dragonario que están en un servidor pequeño o están en un servidor grande como AT&T o Verizon pero que no van a poder pagar por esa velocidad seguirán existiendo pero se quedarán en el olvido nadie los volverá a ver porque no habrá manera de encontrarlos y para encontrarlos su velocidad de transmisión será tan lenta que nadie nadie los va a querer abrir si es que los encuentran además entonces obviamente esto es una aberración es un típico golpe del fascismo de la corporatocracia de la dictadura corporativa en la que se ha convertido el gobierno de los Estados Unidos y si no nos cuidamos muy pronto el resto del planeta el internet como en algunos países ya ha sucedido pocos países Suecia estoy seguro que Islandia también creo que Dinamarca creo que Holanda declararon hace mucho tiempo el internet como un derecho humano como parte de la lista de derechos inalienables humanos que tenemos todos en esos países el internet es gratis y cuenta con ultra velocidad en países como Estados Unidos México o Canadá el internet es un negocio y las compañías proveedoras de telecomunicaciones abusan de ese negocio porque no hay regulación y cobran lo que se les da la gana algo que debería ser gratis y ahora con la revocación de la neutralidad ese negocio se ha vuelto ya básicamente un vampirismo caníbal que nos devora a todos y el internet se va a convertir en un servicio como de televisión por cable en donde se van a empezar a formar paquetes de servicio que te van a ofrecer en que se yo netflix youtube facebook instagram twitter y algunos otros más mezclados con muchos otros que son absoluta basura incluyendo el cambio de todos estos monstruos que a pesar de todo siguen siendo lo mejor youtube y facebook porque ahí seguimos encontrando lo que se nos dé la gana pero van a empezar a suprimir y entonces en estos paquetes como sucede en la televisión por cable el 80% de los sitios que nos van a ofrecer va a ser basura esa es la realidad de la revocación de la neutralidad en el internet en los estados unidos países como canadá ya lo habían dicho desde el mes de abril y seguramente hoy y mañana y durante el resto del fin de año lo irán declarando repito países como canadá han prometido que van a luchar contra viento y marea para continuar el principio importantísimo de la neutralidad del internet cuidarlo conservarlo y luchar por él pero eso solo por ahora además hay algo todavía más serio no importa que países como canadá prometan luchar por la neutralidad porque la gran mayoría de la información que recibimos en el internet cruza y atraviesa todas las llamadas tuberías del internet en estados unidos casi toda la información que circula en el mundo está almacenada o atraviesa los servidores de los estados unidos entonces los servidores se van a convertir si de por sí ya eran monstruos corporativos asquerosos deleznables abusadores y depredadores ahora se van a convertir en amos y señores de nuestro derecho a recibir la información esa es la gran gravedad del asunto y por eso aunque esto esté sucediendo en los estados unidos por ello es tan grave en el resto del planeta y por eso países como la gran bretaña francia rusia sobre todo rusia están trabajando ya diligentemente día y noche y a marchas forzadas para crear su propio internet y esto va a ser muy grave porque entonces todo se va a dividir y nunca más podremos gozar de la maravillosa maravilla la impresionante maravilla que es el internet y el world wide web o la red ambos en un matrimonio perfecto en una simbiosis eterna absoluta y perfecta van a dejar de existir toda esa información no importa que sea por eso se le llama información por eso se le llaman datos porque no importa lindo le que sea incluso el famoso deep web no importa que sea ya sean noticias deportes películas juegos pornografía intercambios intercambios comerciales como en amazon o alibaba no importa lo que sea ambos el internet y la red son una maravilla son el cielo y el infierno juntos conviviendo en armonía el yin y el yang en perfecto balance al destruir la neutralidad del internet se ha creado un koyaniskatsi yo mencioné la definición de esa palabra en mi video el silencio del invierno los sonidos del tiempo que siempre aparece al final de mis videos en la pantalla de ustedes para que lo vean koyaniskatsi significa la vida fuera de balance y la vida nuestra vida contemporánea de hoy en día de esta actualidad no existe ya no la podemos ver sin la existencia del internet sin la existencia de la red y con esto realmente han dado un golpe fascista dictatorial totalitario en contra de toda la humanidad y lo peor de todo es que la votación fue de un puñado de personas un puñado afectando a 7 billones o más de 7 mil millones de seres humanos ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? ¿cuál puede ser nuestro granito de arena para defendernos de ello? yo creo que esto discutirlo todo el tiempo no dejar de hablar de ello cuando te ofrezcan firmar una propuesta a través de change.org o alguna de esas firmarlo salir a las protestas que existan sobre esto porque esto sí es importante esto sí puede provocar un cambio el protestar abiertamente en tu lugar de trabajo con tu familia con tus amigos hablarlo y que no lo entienda investigarlo porque está en todos lados y aquí viene un poco un regaño que siempre yo propino a ustedes como mi audiencia es momento ya de que dejen la pereza mental en la que casi todos ustedes viven no es posible que venga gente a preguntarme a pedirme que haga yo videos explicando cuál es la neutralidad del internet lo cual yo hago con mucho gusto pero la información ahí está en la red solamente tienen que googlearlo hoy mismo con todo este escándalo todos los periódicos están hablando de ellos de este problema todos los noticieros están hablando de este problema y hay muchos analistas que lo están tratando de manera profesional con guión con expertos yo solamente lo estoy explicando a como yo lo entiendo de manera coloquial sin tecnicismos pero por favor ya no sean perezosos ya no sean huevones es por eso que nos están suprimiendo que nos están aplastando porque ven claramente que la gran mayoría de la población es apática se deja llevar por la corriente a donde los lleven que son fáciles de distraer con cualquier tipo de circo ya sea fútbol ya sean telenovelas cualquier baratija no importa qué ya sean cuestiones religiosas como el día de la virgen de guadalupe en méxico todos esos circos mentales de enajenación dense tiempo para investigar dense tiempo para cansarse para quemarse las pestañas leyendo cosas importantes porque esto que acaba de pasar hoy es porque nadie se entera y es gravísimo que hoy que ya sucedió después de que llevan años y meses hablando de esto la gente sigue preguntando y qué es la neutralidad del internet a qué te refieres con eso no es posible porque su apatía su ignorancia y su enajenación pueden tenerla como individuos y se les respeta cada quien hace lo que quiera de su vida pero esas tres cosas individuo tras individuo nos afecta a todos como sociedad como grupo humano y entonces ustedes se vuelven culpables y responsables también de lo que está sucediendo y por eso siempre digo que la culpa no la tiene el sistema de control ni las corporaciones ni los gobiernos ni la administración del gobierno de Donald Trump no ellos simplemente aprovechan nuestra apatía nuestra estupidez como masa humana como sociedad la culpa la tenemos nosotros y solo nosotros tenemos la solución sino todos nos vamos a hundir en este barco que ya está a la deriva que ya está haciendo agua y cuando solamente queden tablas flotando todos como ratas nos vamos a pelear por estar sobre esas tablas y mantenernos a flote algo que también explico claramente en mi otro video los sonidos del invierno búsquenlo analicen todo lo que he dicho en este video y la gravedad del asunto vamos a ver qué más sucede vamos a ver las respuestas de los países de los defensores de derechos humanos de los defensores de la libertad de expresión pero se nos vienen tiempos muy oscuros esto solo es el principio esto solamente se va a poner peor y peor y peor y depende de nosotros lograr que esto termine porque si no bienvenidos al infierno piensen en ello conmigo y conmigo